¿Qué tal amigos televidentes de toda Latinoamérica? Están ya llegando todos los contrincantes a los pits saludando y preparándose para lo que es el inicio de la carrera. Mi nombre es Jorge Kecklin, un hermano peruano y estamos juntos a Roberto José Guerrero, el primer piloto colombiano en Fórmula 1 Pole Position en las 500 millas de Indianápolis. Una muy cordial bienvenida al magnate del micrófono. Muchísimas gracias Jorge, muy contento de empezar la campaña del 2012. Empezamos con la carrera más larga de la temporada, muy contento de estar con ustedes. La labor que hicieron ustedes Jorge, tú y Diego allá en Daytona para el programa que acabaron de ver, verdaderamente fue increíble y nos va a ayudar muchísimo en la transmisión. Muchísimas felicitaciones. Aquí tenemos a Bob Barcha. Estarán en el vehículo 06, un Ford Riley partiendo desde la cuarta fila, el mejor, el más rápido, por lo menos de los prototipos de antigua generación porque adelante solo hay los de nueva generación de la tercera. Tigrillo, lo apodan para los que no lo conocen, ha corrido tres temporadas en la Indy Light, triunfador el año anterior en Baltimore, en las calles de Baltimore, la primera carrera de la Indy Light en esta pista. ¿Qué tal las opciones? ¿Cómo ven las cosas? Sabiendo que tienen un vehículo que es de generación anterior, no tan rápido de pronto como los demás. Bueno, bastante bien, no sabemos si estamos rápidos o no, como ya ustedes deben de saber, nadie ha ido al 100%, hasta ahora que se baje la verde vamos a saber quién tiene qué. Yo creo que estamos en una muy buena posición, tenemos muy buenas opciones y ya veremos qué pasa a lo largo de la carrera. Es una carrera muy, muy larga y muchas cosas pueden pasar, entonces lo más importante es estar fuera del peligro y poder llegar al final, la última hora es donde se va a definir todo. ¿Se puede pensar que este auto por ser, digamos, lo más estudiado, más desarrollado, de pronto está un poco mejor en por el lado de la confiabilidad que los nuevos de tercera generación? Sí, desde luego, los de tercera generación no saben qué puede fallar después de 22, de 10, de 15 horas, dándoles palo al 100% sin parar. Estos carros ya se han estudiado, ya se saben cómo reaccionan, sabemos qué tipos de cambios tenemos que hacer durante la carrera para su longevidad, longevitud, como se diga, para que estén bien al final, entonces yo creo que eso va a jugar en ventaja de nosotros. Bueno, mucha suerte Tigrillo. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos en Colombia y en Latinoamérica, gracias. Ahí estaba Gustavo Yecapacama Jr. en Speed. ¡Gracias! 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 Ya por ahí está Ayacaman y estamos viendo a Max Papi. Yo cada vez que veo esto no me queda otro, tómelo como quiera, pero ojalá en nuestros países algún día tengamos esta costumbre que une tanto. Este marco marcando muy buen ritmo en ese momento, ese auto número 6, un Ford Riley, recordemos lo que es la generación anterior, el auto mejor ubicado en ese momento de los de antigua generación de los prototipos de Altona, ese es justamente uno de los autos del equipo Star Wars, el número 2, luego viene el vehículo número 6, donde están los latinoamericanos Gustavo Yecapacama, también Jorge, el poquito con Calves y el brasileño, próximo gran piloto brasileño, seguramente en la Fórmula 1, un poquito más. ¿Cómo va la cosa hasta ahora? Bueno, para decir bien, Jorge está teniendo un muy buen ritmo, mis compañeros estuvieron ahora en el top 5, entonces el carro está funcionando bastante bien. Hasta ahora, faltan 20 horas todavía, es simplemente mantenerse, 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 ese es el nombre del juego. ¿Cuál es el plan para este turno? ¿Va a hacer doble stint, hacer stint sencillo, triple? Voy a hacer doble stint y parece que me van a hacer, hacerle doble stint a las llantas también para ir ahorrando llantas para el final. Mucha suerte. ¿Cómo? Mucha suerte. Gracias, un saludo a todos en Colombia. Buena Tigrillo. Ahí estaba el Tigrillo. Mucha suerte, me como. Viene Tigrillo de correr el año pasado en Colombia de haber ganado las 6 horas de Bogotá con un auto de fabricación nacional. ¿Qué tanta preparación puede ser una competencia como esa para esta competencia tan legendaria pero que igual ha tenido como característica el tráfico? Bueno, la verdad, la preparación en las 6 horas para el tráfico yo creo que es muy importante, me ha ayudado mucho. En las 6 horas le enseña a uno que el tráfico puede hacer cualquier cosa, están ahí para matarte básicamente. Entonces, la verdad, me sirvió bastante el haber estado en las 6 horas, sobre todo por eso el tráfico ahora el carro, las velocidades son muchísimo mayores, en Colombia las velocidades serán de 100, 60 kilómetros por hora, mientras que aquí la velocidad mínima es de 100 kilómetros por hora y la máxima es de 300, entonces eso es lo único que cambia, pero también la pista es mucho más grande, fluye un poco más que el autódromo de Tocancipá, entonces más o menos se empareja todo. ¿Cuándo será el próximo turno, a qué hora más o menos? No sé, ahora saldrá McDowell alrededor de hora y media, luego Felipe, luego Jorge y luego volveré a salir yo. Ahí está, que usted va a llegar más, Jorge. Gracias, verde, 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 empieza la carrera de vuelta, buena la del Tigrillo, buena también la del Pollito Goncalves. De la última versión, en diciembre pasado de las 6 horas de Bogotá y buscando aquí otro excelente resultado, hasta ahora pues las cosas bastante bien, Tigrillo se ubican cuartos en la general, a dos vueltas de los punteros y con un auto que es de generación anterior. Bueno, la verdad bastante contentos, yo creo que hasta ahora todo ha salido como lo hemos planeado, todavía faltan 6 horas de carrera y ya sí han pasado bastantes, pero la verdad es que se pone interesante la balda. Hablábamos hace un momento con Osvaldo Negri, las cosas iban bastante bien por el lado de ellos también, liderando la carrera, tal vez el mejor desempeño hasta ahora en la historia de las 24 horas recientes para este equipo. Sí, la verdad es que han hecho un trabajo excelente, la preparación que han tenido ha sido muy muy buena y vamos a ver, esperemos que podamos mantener esto hasta el final. ¿Cuál será de pronto la dificultad más grande en lo que queda de carrera en estas 6 horas? Las últimas 2 horas es cuando todo el mundo va a empezar a acelerar, ahora todo el mundo sigue, no es que vayan despacio, pero no van al 110%, las últimas 2 horas van a ir al 110% y ahí es cuando hay que aguantar y apretar y no cometer errores. Después de tantas horas de carrera, uno diría, bueno, al final hay que conservar el auto un poco, pero por lo que nos dice es totalmente lo contrario, ¿ya han ahorrado suficiente para poder sacar el máximo en el final? Correcto, hemos venido conservando el carro durante toda la carrera y ahora es hora de sacarlo el jugo. ¿Frenos qué tal? Gracias. ¿Qué dice? ¿Los frenos? Ah, los frenos no, frenos están bien, hemos cambiado frenos dos veces ya y esta, este segundo se ha mantenido mucho mejor y los vamos a volver a cambiar sin amarillas, si no yo creo que aguantan hasta el final. Bueno, por último, estuvieron en un momento de la carrera liderando a Juan Pablo Montoya y su carro segundo, ¿no? Estaban uno de los autos con pilotos colombianos entre los prototipos Daytona, lo que significó de pronto ver eso, que en su debut en la carrera estaba ahí realmente rivalizando contra Juan Pablo Montoya. Bueno, mientras tanto estaba dormido, entonces me perdí esa parte, pero no, la verdad lo estamos haciendo muy bien y vamos a cruzar los dedos a mantenernos aquí adelante y poder terminar la carrera, ojalá en un podio. Bueno, mucha suerte. Gracias. Diego, ahí estaba aquí. Diego, agárralo, agárralo un ratito que no se vaya, llámalo, haz de pregunta y ya se fue. Bueno, quería preguntar, ¿cuál es la curva más difícil que él tiene? Si es el King o si es la curva número uno en la noche. Dile que le estoy preguntando. ¿El King o la curva uno? ¿Cuál es la más difícil? Jorge, ¿qué cliente? ¿Quieres saber en tu opinión cuál es la curva más difícil, la más complicada? Bueno, la curva más complicada, yo creo que la entrada a la curva uno es bastante complicada, sobre todo cuando hay tráfico y hay que pasarlos por fuera. Y la entrada a la chicana, son las dos curvas más peligrosas de todas porque vienes mucho más rápido y tienes que parar para coger las curvas porque son curvas bastante lentas. ¿Cuántas vueltas levantan el motor? Por ejemplo, la uno viene de 300, 320 kilómetros por hora y paras a 60, 80 kilómetros por hora, entonces esa curva es bastante complicada, el carro se mueve un poquito en la trinada y sobre todo a estas horas de la mañana hay que tener mucho cuidado. Otro punto que es muy, muy complicado es la salida de boxes con llantas frías. Ahí se han visto muchísimos errores y hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Cuál sería pronto el lugar favorito para sobrepasos, donde siempre hay que pasar uno de los autos GT? Bueno, el favorito obviamente es en el banking, donde simplemente te subes y los pasas, pero bueno, la frenada del hairpin se puede pasar bastante bien y no, la verdad casi en todas las frenadas la única que no es muy cómodo pasar es en la uno porque no sabes para dónde se van a ir, todo el mundo tiene diferentes líneas, entonces ahí un poco es que improvisar ahí. ¿Ese sería el sitio donde uno no quiere encontrar tráfico? Uno no quiere encontrar tráfico en ninguna parte, pero no le toca. Nos pregunta Jorge también, ¿cuál es el régimen tope de revoluciones para ustedes en este momento? Ahora, con la carrera hemos ido a tope de revoluciones, creo que son 8.500. ¡Wow! Ahí está Jorge. ¡Wow! Gracias Diego, Fernando Mejía, a ver cómo le va a los chilenos junto con Gaetano y junto con tu paisano Orjuela, que están en el auto todo latinoamericano y también con Valverde que está corriendo todavía costarricense. ...interesante Twitter de Toño Gabay que me dice el primer viaje de Fermín Vélez a los Estados Unidos, lo hicimos juntos a Atlanta con el equipo en el pit del equipo Michael Chang Racing, ven ustedes a J. Almendinger quien está preparando ya lo que va a ser su último turno al volante y será el último para el auto número 60. Ella iba a conducir hasta el final de la competencia y la estrategia por ahora lo ven, ha cambiado la visera clara que tenía por una oscura, ya obviamente con el sol necesita un poco más esa visera oscura que le dé un poco más de enfoque ya para la parte final. Está larguísima y por eso me toca mirar aquí exactamente en mi teléfono Jorge porque son cada vez más pilotos colombianos, Omar Julián Leal que estará de nuevo corriendo la GP2, estará con el equipo Trident y bueno, de pronto se me escapa alguno allí Sergio Peña, los pilotos que aspiran a seguir los pasos de Juan Pablo Montoya en la NASCAR, Sergio Peña que es de padre colombiano, estará este año una vez más en la serie K&N del Este y seguramente veremos todo lo que ocurra con ellos en el canal Speed, bueno, pero también estará Martín. Un poquito de esto, todo esto, mucho de lo que han hecho, las paradas fueron muy buenas, ahora depende de los dos pilotos que tenemos, vamos a ver lo que se puede hacer, sería muy especial terminar de esta forma. Aquí, tú eres de Columbus, Ohio, dice que todos, dice que él necesita toda la ayuda, el soporte de todo el mundo. Listo, entonces, entonces, Armendinger viene punteando en el auto de Michael Shank, en el número 60, que lo ve en la última vuelta. Estamos en Daytona, en Canal Speed. Sol, un par de curvitas más, ¿no? La chicanita y la última, el último ruta en el peralte y ver la bandera a cuadros. Llega entonces el final de la carrera. Va a entrar por última vez a lo que es la chicana, el número 60. Obviamente, momentos muy, muy emocionantes y emotivos para todos los que consideramos lo que es apreciar el trabajo, apreciar lo que es un gran, 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 gran victoria para el equipo de Michael Shank. Hoy se acaba de completar el 50 aniversario de las 24 horas de Daytona. Y se la ganaron, muy bien. Felicitaciones a todos hoy. Ahí está el tigrillo y a Camanga está el pollito con Calves, también celebrando junto con Felipe Nasser. Este gran resultado para ellos, un muy, muy buen resultado y también para los venezolanos. Es decir, todos nosotros estamos aquí celebrando lo que es los latinoamericanos participando. Buena, Michael. Buena, buena, buena. Primero y tercero. Ahí estaba Mir, ahí está Michael Shank, celebrando. Vamos a ver si podemos conseguir una entrevista con Negri. Ahí está. Creo que va a ser difícil, mira la emoción que tiene. Tantos años aquí, oh. Muy bien. Felicitaciones a Osvaldo. Ahí está la felicitación. Muy contentos todos en el equipo Michael Shank. El sueño, después de muchos años, se da para Osvaldo Negri, ganador de estas 24 horas de Daytona. El abrazo hace con todos sus compatriotas. El reloj Rolex viene aquí. Ahí está el auto vencedor. Es un rally con el motor Ford. Y los Ford hoy día están celebrando una clásica victoria que nos hace acordar a esas victorias de los Ford GT40. Uno, dos, tres. Acaba de terminar Ford en Daytona. Cuando se consideraba que los favoritos iban a ser los motores de la Chevrolet. Y por algún lado los favoritos también para llegar y ganar en los BMW. Y Ford completa el podio. Gana los tres. Y le están diciendo que no, que vaya para allá. Lo están llevando los oficiales. Ahí está Negri tratando de encontrar al Mendinger para poder celebrar el triunfo. Y esto también complementa que es la marca que más ha ganado en Daytona. Es Ford con seis victorias. Y ahora ya tienen siete victorias en su haber. Entra al Mendinger entonces a lo que es el fantástico podio de Daytona. Hay que entrar por toda una calle prácticamente hasta el final. Ahí están celebrando también los de la BMW con el número 93. El resultado. Y aquí con la cámara estamos yendo, siguiendo al equipo de Michael Shank. Está el Tigrillo y Acaman. Gran carrera para ellos. Gran carrera para el número 44 con Andy Lally. Estuvieron peleando durante toda la carrera. Y han ganado hoy día. Estaba manejando al final Richard Lietz. Segundo llegó al 67 de TRG con Wolf Hensler en la categoría de la GT. Y ha llegado a tercero. Vamos Diego, contigo. Adelante. Así es, con la tripulación más joven en promedio de edad. Estás 24 horas de Daytona y estarán en el podio. Dos venezolanos, un brasileño, un norteamericano. Felicitaciones Tigrillo. Gracias. Un saludo a todos en Colombia y en Venezuela. La verdad, esto no lo puedo escribir en palabras. Muy contentos. Tres novatos les demostramos cómo se hace. Increíble, increíble. Correr compro como novato y terminar en podio. Palabras que no se tienen de mostrar el sentimiento que llevo por dentro. Saludos a todos. ¿El logro más importante de su carrera para los dos? Por ahora. Por ahora. Ahí estaban los dos. Y vamos a entrar nosotros a mirar el podio para acompañar al resto de los ganadores de estas 24 horas de Daytona. Y esto es lo interesante, Diego, ¿no es cierto? El poder compartir con todos los nuestros, con nuestra propia cámara. Ahí estás tú con Gus. El celebrar lo que es este gran podio de unas jóvenes estrellas nuestras que estoy seguro ahora ya reconoceremos como esos pilotos que estuvieron y ganaron en Daytona, terminaron en el podio en Daytona como Almendinger. Y también ahora aquí, con los nuestros de Yacamán, el pollito con Calves, Felipe Nasser, junto con Michael Mandau, el que acaban de tener un gran resultado al terminar en la tercera posición. Cuarto entonces, Juan Pablo Montoya al volante del 0-2 de la escudería Telmez. Quinto, Darren Law, en el número 5, con David Donoghue. Sexto, llegó Scott Noordaña, el venezolano, junto con el colombiano, con Santiago, quienes han terminado tan, tan bien en esta carrera. Y felicitaciones a ellos dos, porque son puestos 18 y 19. Un gran resultado, sobre todo considerando que en el caso, sobre todo, Ponte de Guayo, de Guayo Costaval de Chile, que nunca había manejado en Daytona. Increíble, acá estamos con el equipo de Gustavo Yacamán y con todos ustedes, que verdad, terminar en tercera en la general, algo increíble. Otra vez con Felipe Nasser, pero esta es la transmisión de Estados Unidos. Ahí al costado están Gustavo Yacamán y está también el pollito Goncalves y están en el podio, ya que han terminado en segunda, en tercera posición en la clasificación general. Hicimos una gran oportunidad para mí para estar acá y esperar a este equipo junto. Y todo el mundo hizo su trabajo y mantuvimos el carro en la pista sin ningún problema, sin accidentes. Y esa es la carrera. Primero hay que terminar. Y teníamos tampoco como los más rápidos, pero es muy cerca, muy primera vez acá. Bueno, Felipe, entonces, y al costado están Yacamán y Goncalves, a quienes nosotros ya hemos entrevistado.